Velasco, la afectación al narcotráfico con este operativo es de aproximadamente un millón de dólares. Nos encontramos en la provincia de Velasco, a tan solo 60 kilómetros de la frontera con la República Federativa del Brasil. Estamos a inmediaciones, tan solo a 80 metros del río Paraguay. Luego de navegar, de realizar los rastrillajes correspondientes, lograron encontrar este megalaboratorio valuado aproximadamente entre 800 mil dólares y un millón de dólares americanos. En estas instalaciones aproximadamente trabajaban entre 25 a 28 personas. Un laboratorio completo, un laboratorio que tenía todas y cada una de las características necesarias para su correcto funcionamiento. Tenía también un área de gimnasio, un área también que era utilizada para peleas o riñas de gallos. Tenía el área de secado, de prensado, etcétera, etcétera. Básicamente, este laboratorio, con grandes capacidades, tenía una capacidad de producción de 100 kilogramos diarios. Una vez más, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico demuestra, con hecho, su trabajo de luchar contra el narcotráfico en nuestro país. Estamos hablando con este laboratorio de una afectación aproximada de entre 800 mil a un millón de dólares americanos. Aquí a una distancia de 35 kilómetros lineales, también hemos destruido una pista que presuntamente era utilizada por estas organizaciones criminales para sacar la droga que se estaba haciendo purificada en este megalaboratorio. Esta investigación aún continúa en curso. Los medios de comunicación también han podido evidenciar que para llegar a este lugar existen varios puntos que posiblemente sean utilizados por otro grupo de personas para avisar a quienes se encontrarían trabajando en este lugar. Estamos hablando que, de acuerdo a las características y los informes preliminares elaborados por Omopar Oriente y Omopar Nacional y toda la FLN, estaríamos hablando de una instalación que data aproximadamente entre 3 a 4 años. Sin embargo, queremos manifestar que estos aún son datos preliminares. Bien, sigamos informando en esta noche de sábado.